Muy buenos días a todos y todas. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos acá con nosotros y acompañándonos en este día tan importante de lo que son los resultados y productos generados por Costa Rica en el marco del programa APRICA. Quiero darle la bienvenida y saludar al señor Xavier Pinsole, representante por la Unión Europea, al señor Miguel Ángel Arbelo, representante del IIC en Costa Rica y al señor don Carlos Araya, director ejecutivo del INTA. También a, bueno, productores, productoras de los cuatro productos cadenas que los tenemos el día de hoy, funcionarios por supuesto de las instituciones públicas, del INTA, del Ministerio, y por supuesto de otros actores y sujetos de la cadena, de los cuatro productos, digamos, que hemos trabajado aquí en Costa Rica. Bueno, yo quisiera expresarles que esta presentación de resultados no es resultado del programa APRICA. esto es resultados, presentación de resultados y productos de ustedes como instituciones, como productores y actores y entes que han trabajado y con todo ese esfuerzo realmente han logrado sacar adelante las metas que nos habíamos propuesto hace, digamoslo así, cuatro años. Entonces, acá sí, el programa ha facilitado todo esto, que eso pase, sin embargo, si es justo mencionar eso, digámoslo así. Esta celebración es de ustedes y es básicamente para presentar el fruto de su trabajo que no termina con el programa, sino que esto, como lo vamos a ver, continúa. Simplemente fue el, digamos, el apoyo. Y por supuesto quiero hacer, recordar que cuando inició el programa, muchas de las acciones y actividades que se presentan hoy ya estaban en curso. Ustedes ya estaban trabajando en esto, cada uno de ustedes en los cuatro productos cadena. y básicamente el programa sirvió un poco para tal vez acelerar esos procesos, tratar de articularnos con otros países en Centroamérica y ver de qué manera nos podíamos integrar a esas, digamos, acciones regionales. Hay tres elementos que quisiera rescatar de esta experiencia, acá en Costa Rica y en la región centroamericana, que es la integración de los países de Centroamérica. la sostenibilidad y los retos que tenemos a futuro. En el caso de la integración centroamericana, acá pudimos notar y constatar a lo largo de las acciones del proyecto que compartimos muchísimos males comunes en Centroamérica. Y nos falta compartir muchos más bienes de interés público y comunes a nivel de Centroamérica. Casi compartimos en Centroamérica, en los cuatro productos cadena, los mismos problemas, los mismos desafíos. Y realmente con el programa solo pudimos, en algunos casos, aportar con esa riqueza que nos dan otros países de Centroamérica. Y yo quiero rescatar algunos ejemplos específicos, como es el caso de lo de aguacate de bajura. Muchas de las cosas que salieron acá del aguacate de bajura se han logrado implementar en otros países de Centroamérica. Entonces eso es un impacto importante. Entonces no solo qué está pasando en Costa Rica, sino Costa Rica también cómo se proyectó a nivel centroamericano y con los demás países. Y por supuesto, gracias a este esfuerzo y el de los otros países que trabajamos en su mayoría con aguacate de bajura, se logró visibilizar lo que es el aguacate en Centroamérica. Ya se sabía, pero con el PICA y con el trabajo de ustedes realmente pudimos ponerlo sobre la mesa por todos los aportes que dé el aguacate, no solo nutricionales, sino por todos los beneficios que tiene para el ambiente. Y por supuesto que descubrimos que en algunos países y para algunos productores y productoras es una alternativa económica muy viable. Y por ahí también podemos seguir. En el caso de la yuca, con el modelo de la planta agroindustrial que está en los diamantes en la estación, logramos tener un curso internacional. Estoy mencionando lo más relevante, ¿verdad? Además de todas las cosas que han pasado. y que pudimos tener casi 14 países acá participando y conociendo, digámoslo así, el modelo para trabajar en harinas de consumo humano, básicamente, y animal. Y acá, eso fue importante porque detonó otros procesos de esta naturaleza, por ejemplo, en los colegas y en los compañeros y compañeras que nos visitaron del Caribe. que fue una acción conjunta con Clayuca y otra, y lo que es la Agencia de Cooperación de Colombia, que ellos articulamos la acción, vinieron ellos acá, pasamos toda una semana, visitamos todo lo que es la yuca en Costa Rica y por supuesto esto detonó en esas autoridades que nos acompañaron en la visita a que comience a moverse el tema también de yuca. y que es posible trabajar a pequeña escala o a mediana escala lo que es la transformación o el valor agregado de la yuca. Por supuesto, en el caso de papa también, muchas de las acciones de acá se lograron proyectar en otros países, el caso de la producción de lo que es semilla de papa, mini tubérculo y todo eso con los intercambios con los demás países en Guatemala, y por supuesto en tomate todo lo que ha sido el tema de valor agregado. Esto es súper importante mencionar porque en el caso de tomate que es un perecedero, tenemos muchas pérdidas, digámoslo así, post cosecha. Y la experiencia de Costa Rica estamos tratando de proyectarla al resto de los países de Centroamérica porque de eso se trataba, que no todos hiciéramos lo mismo, sino que cada uno aportar un grano de arena en todos esos problemas y desafíos y pudiéramos colocar esos productos ahí para el resto de los colegas. Así que yo en ese sentido expresarle de parte de los otros colegas y amigos de Centroamérica, productores y productoras, el aporte que ha hecho Costa Rica en la región. Entonces ahí yo tenía pendiente darles ese agradecimiento. y en el caso de la parte de sostenibilidad ¿qué va a pasar con todas estas cosas que hemos hecho? Esa es la pregunta, digamos, del millón para el futuro. Sentimos que hay muchísimos de ustedes que están y se mantienen comprometidos con cada una de las acciones. Realmente los proyectos terminan, siempre tienen un final, ayudan a acelerar procesos, a catalizar procesos, pero finalizan y siempre va a quedar en mano de cada uno de ustedes realmente que esto pueda continuar. Nosotros creemos que sí, va a continuar no solo aquí en Costa Rica, sino también en el resto de los países de Centroamérica. Y por supuesto tenemos el reto más grande ahorita que es cómo divulgamos lo que se va a presentar el día de hoy, lo que ustedes van a presentar para que otros hermanos de Centroamérica y hermanas lo conozcan. y lo usen para que realmente esto se pueda convertir en innovación que significa que genere ingresos para ellos o que realmente mejore su sistema de producción y por supuesto le dé un valor agregado a la cadena de cada producto. Para finalizar, quisiera por supuesto aprovechar esta oportunidad para hacer el agradecimiento a la cantidad de colegas, amigos que nos acompañaron durante toda esta jornada de cuatro años y medio casi y por supuesto de parte del INTA los compañeros por supuesto Ligia, Enrique, aquí está Edgar, Stephanie, bueno, Violeta, tenemos Doña Ana acá y Laura, Ramírez, por supuesto y bueno, sería una lista interminable, ¿verdad? Y también de colegas, aquí está don Carlos Echandi, bueno, Tajuán, por supuesto, en aguacate y yo creo que esa es una de las grandes cosas que también aporta que deja el programa. Sin la colaboración de todas estas personas que trabajaron y escuchen muy bien y que dieron y donaron como instituciones todo este tiempo para dar paso a las investigaciones, para hacer las validaciones, etcétera, realmente hubiera sido imposible ejecutar el programa. O sea, esto es un valor incalculable que prácticamente casi es del tamaño de la inversión que ha hecho la Unión Europea acá y no solo en el país sino en Centroamérica. Igual también a los colegas de la representación de acá de Ligia en Costa Rica está Jonathan, por supuesto, Kenneth, María, Adriana, don Guillermo Canet que también en su momento acá don Carlos Pomareda también que nos ha acompañado en todo este proceso y por supuesto a colegas de la UCP, bueno, Katy, Alan, Freddy, tenemos a Ana y tenemos a Andrea. Y para, en este tema de los agradecimientos por supuesto a todo lo que es el respaldo técnico y administrativo que hemos tenido de acá de la sede central y de la ICA y sus representaciones en los países. Igual, sin todo ese respaldo, sin toda la maquinaria que tenemos, técnica administrativa, pues realmente tampoco sería posible ejecutar un proyecto de esta naturaleza en seis países de acá de Centroamérica. Y por supuesto, no se puede quedar atrás a todos los productores y productoras que han dado su tiempo, han prestado sus fincas para hacer los ensayos, han prestado, digámoslo así, todas las facilidades al proyecto para que pudiéramos hacer realidad cada uno de los trabajos e investigaciones que hicimos. O sea, un total agradecimiento porque eso fue uno de los aportes más importantes que tuvimos en el programa. Todos esos aportes que realmente sabemos que su tiempo vale oro y que lo dedicaron totalmente con motivación y voluntad y que nosotros por supuesto pues el agradecimiento se queda corto para realmente la cantidad de esfuerzos que hay acá. Y por supuesto a la Unión Europea y acá decirle al señor Pinsole que está de parte representando por supuesto a lo que son los contribuyentes ciudadanos de la Unión Europea que nos dieron los recursos y por supuesto que el día de hoy va a poder constatar que los resultados pues son fruto de esa inversión y que la inversión hoy y de lo que van a presentar todos ha dado su fruto. Cada euro que hemos invertido por supuesto ha significado una mejora un cambio digamos en todo lo que han sido los beneficiarios del programa. Finalizo rescatando por qué nació este proyecto. El proyecto nació acuérdense para el tema de la seguridad alimentaria acceso y disponibilidad de alimentos para la seguridad alimentaria a través de bienes de interés público de la generación de lo que sacamos de la investigación. Y rescato esto porque esto para nosotros es la motivación que aunque el proyecto termine acá va a continuar porque el reto en la seguridad alimentaria todavía es grandísimo y eso es la meta que nos tenemos que poner. hasta que un niño o niña no tenga que comer o una familia no tenga su alimentación aquí en Centroamérica tenemos o seguimos con el reto de continuar trabajando. O sea tenemos que terminar con el hambre porque todavía vemos millones de personas en Centroamérica que no tienen una alimentación diaria y de calidad en sus mesas todos los días. entonces eso es el compromiso para que realmente entre todos nos integremos y podamos colaborar. Y bueno darle la bienvenida también acá a nuestro amigo el colaborador Mohamed que está por aquí buenos días que nos ha acompañado desde nos acompaña desde Cati. Muchísimas gracias y bueno seguimos trabajando como les menciono porque el proyecto terminó el 30 de noviembre en Panamá cerramos hay actividades nos falta cerrar actividades en cuatro países más sin embargo nosotros todavía tenemos acciones regionales así que no se sorprendan si en algún momento a través de la representación los seguimos buscando para continuar trabajando y por supuesto el reto que tenemos divulgar la mayor cantidad de resultados hacia Costa Rica y de Costa Rica hacia los demás países. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y todas. Agradecemos mucho las palabras de bienvenida de don Miguel Altamirano y correspondería ahora el uso de la palabra a don Carlos Araya director ejecutivo del INTA don Carlos por favor. Gracias don Javier Pinzol el representante de la Unión Europea don Miguel Arbelo el representante del IICA en Costa Rica don Miguel Altamirano coordinador regional del proyecto PRIICA del programa PRIICA estimados colegas compañeros muy buenos días y un saludo especial muy afectuoso a los estimados agricultoras y agricultores que hoy nos acompañan ustedes son la razón de ser de este proyecto del INTA y del ICA de manera que para el INTA es motivo de satisfacción poder compartir hoy con algunos de los muchos productores que nos apoyan y nos ayudan en los proyectos que nosotros llevamos adelante en las diferentes regiones del país hoy venimos a presentar una serie de resultados en el marco del proyecto que se desarrolló a nivel regional como programa regional de investigación e innovación en cuatro cadenas de valor cuatro cadenas que se logró consensuar a nivel centroamericano trabajar en las cuatro tal vez no las cuatro son de relevancia trascendental en cada país pero a nivel regional las cuatro si mantienen grupos organizados de agricultores y eso es lo que queremos aprovechar es esa capacidad que tienen los agricultores de asociarse y es uno de los productos intangibles que a veces pienso yo que pueden generar estos proyectos y es ese deseo esa ilusión esa nueva actitud del agricultor hacia el cambio hacia la organización hacia trabajar en equipo que siempre los no sé si los ticos o los centroamericanos somos a veces en muchas cosas muy individualistas pero yo creo que los tiempos los tiempos que estamos viviendo en estos momentos son tiempos que nos indican que hay que trabajar de manera colaborativa eso eso es indispensable uno de los grandes pensadores del siglo XXI manifestaba que este es el siglo del del trabajo colaborativo ya no van a haber consumidores sino prosumidores un trabajo integrado de los consumidores con los productores y con los con los gobiernos y yo creo que este proyecto es un inicio de eso es una pequeña es un pequeño paso adelante en ese trabajo colaborativo de las diferentes instituciones a nivel regional y a nivel nacional por supuesto hemos contado con el apoyo de diferentes instituciones el INTA el MAC la UCR han estado involucrados en este proyecto hemos tratado de identificar demandas demandas comunes para poder buscar soluciones también comunes las demandas son grandes los esfuerzos son grandes igual de grandes tienen que ser las soluciones que nosotros entreguemos ya nos adelantó don Miguel algo de lo que se ha logrado a nivel de Costa Rica tenemos nuevas variedades tenemos valor agregado en otras agrocadenas tenemos tecnología disponible lo que necesitamos es que todo eso se integre y todo eso se incorpore en los campos y en el comercio para poder lograr la innovación que nosotros andamos persiguiendo yo espero que esta actividad de hoy sea de gran provecho de seguro que para nosotros los los encargados de los proyectos será de gran provecho porque vamos a tener aquí los productores y a los productores también que la información que se ha generado en otras cadenas también le sean de gran beneficio el productor de tomate cuando es pequeño y cualquier pequeño agricultor si siembra tomate no solo tiene tomate también tiene yuca también tiene plátano también tiene banano bueno hoy de estas cuatro agrocadenas podemos compartir mucha información que puede serles útil a cada uno de ustedes de manera que les reitero mi mi bienvenida a los agricultoras y agricultores y a todos los que han sido invitados y que vamos a participar hoy en este evento muchas gracias agradecemos las palabras del señor Carlos Araya y a continuación procedería pasar el uso de la palabra a don Miguel Arbelo representante del ICA para Costa Rica don Miguel Ángel por favor muy buenos días a todas muy buenos días a todos muy cortico porque ya nos apremia el tiempo don Javier Pinsole agradecido y bienvenido digamos a nuestra casa nosotros decimos aquí en el ICA que esta es la casa de los agricultores de las Américas y efectivamente lo entendemos y lo sentimos de alguna manera así y esperamos que precisamente sean los productores que sientan que estos espacios y esta institución es efectivamente para ellos y de ellos tal y como lo decía don Carlos Araya nuestro socio nuestro amigo nuestro aliado permanente todos y cada uno de los que participaron digamos dentro del programa mire muy brevemente yo lo primero que quisiera es efectivamente en nombre del instituto poder agradecerle a la Unión Europea la posibilidad que nos ha dado precisamente con este programa de poder hacer algo que muchas veces nos cuesta en América nosotros podemos generar innovaciones individualmente nosotros podemos efectivamente hacer mejoras importantes en nuestro sistema productivo pero muchas veces lo que más nos cuesta creo que es la gran lección y la gran aprendizaje de este programa es la posibilidad que nos dio este programa de poder trabajar juntos yo creo que ese es el gran valor que tiene definitivamente el PRICA ciertamente hay lecciones tanto buenas como no tan buenas debemos de alguna manera reflexionar hoy junto con los resultados pero yo creo que el gran el gran valor que terminó agregando el PRICA fue la posibilidad de concretar de concertar y de armar planes de trabajo de manera conjunta entre diferentes instituciones entre diferentes productores entre diferentes países y entre todos con una igualdad y cada quien ocupando y encargándose de actuar en lo que le correspondía pero generando algunos resultados que terminan siendo bienes públicos que se pueden compartir con absolutamente digamos todos los productores el fin último de este tipo de programas es precisamente eso generar bienes públicos generar beneficios digamos a las comunidades en este caso con dos enfoques muy claros uno innovación y creo que ahí de alguna manera cumplimos bien calificado pues digamos con respecto a la generación de innovaciones que se dieron en toda Centroamérica en el caso de Costa Rica yo estoy particularmente orgulloso de la cantidad de cosas que aparecieron que salieron que se lograron concretar ojo cosas que venían trabajando desde hace bastantes años un híbrido de tomate no lo saca usted del programa un híbrido de tomate trae un trabajo de hace muchos muchos años y esto lo que hizo fue de alguna manera ayudar poner un granito de arena para que ese esfuerzo se concretara pero yo creo que y así por el estilo todas las innovaciones tienen algo de arranque por eso yo soy optimista muy optimista que viene hacia adelante que Costa Rica va a seguir trabajando que las instituciones van a seguir actuando que las instituciones van a seguir cumpliendo su rol ¿cuál es el verdadero reto que si siento? la posibilidad de seguir manteniéndonos trabajando es ahí donde de alguna manera tenemos que hacer el gran esfuerzo efectivamente porque ciertamente a partir de unos recursos ahorita teníamos como una especie de motivación que nos llevaba a tener digamos planes de trabajo conjunto yo creo que parte del compromiso que debemos asumir a partir de ahora es seguir manteniendo digamos este apoyo a estas iniciativas buscar nuevas alternativas de carácter financiero para poder de alguna manera sostener mantener y desarrollar mucho más digamos los esfuerzos que se hicieron en esta dirección yo creo que ese es el compromiso que hoy tenemos que efectivamente entre todos asumir por mi parte tengo esta tarde el director general va a dar de alguna manera la señal en esa dirección pero tengo el compromiso y la instrucción efectivamente de abocarnos precisamente a que esto no se quede de alguna manera en esta etapa de que esto podamos seguirlo acompañando y obviamente de alguna manera va a depender de todos el esfuerzo de todos nosotros el poder de alguna manera concretar cosas hacia el futuro nuevamente agradecemos digamos a la Unión Europea por esta posibilidad que nos ha dado la posibilidad de trabajar junto con ellos pero también junto con todos los países entre los países y sobre todo digamos entre productores y técnicos de diferentes instituciones universidades y organismos de carácter internacional bienvenido a todos bienvenidas a todas tomen en serio esto esta es la casa de la agricultura de las Américas particularmente los costarricenses tienen la obligación de usarlo más porque están más cerquita y definitivamente estos espacios fueron creados hace 75 años para ustedes esta institución fue creada para ustedes esta institución es de ustedes si ustedes no la usan si ustedes no la utilizan evidentemente va con el tiempo va perdiendo vigencia y eso es parte de lo que nos queda muchas gracias y nuevamente bienvenido y culminaríamos este evento inaugural con las palabras del señor Xavier Pansol en representación de la Unión Europea por favor señor Pansol no sé si vamos a llegar a la cima miren estimados todos estimados Miguel Altamirano Carlos Araya y Miguel Arbelo muchísimas gracias estimados productores el corazón de esta institución el IICA como nos estaba contando ahora para mi es un placer porque llevo bastante tiempo aquí en esta región algo como 5 años y no nos tocan muchos momentos en que vamos a este tipo de evento para constatar y para presenciar el éxito de un proyecto y el éxito que es de ustedes que obviamente les costó mucho trabajo a mis colegas aquí en la mesa principal pero obviamente ustedes son los dueños de los resultados de lo que es el IICA tengo un discurso un poco largo por allá ya estoy al cuarto no voy a hacer todo nada más les voy a les quiero repetir o sea cuál es el compromiso de la Unión Europea en dos áreas primero obviamente en lo que es la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de esto sale este proyecto PRIICA obviamente de las necesidades de Centroamérica y de este compromiso nuestro me recordaba mi colega que estuvo siguiendo este proyecto Luis Sonsini me recordaba que según cifras de junio 2016 hoy día en Centroamérica hay 2.8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria esta es una cifra que tenemos que recordar siempre cuando estamos hablando de este tipo de proyecto o sea todavía nos queda mucho trabajo y este tipo de proyecto yo creo que si nos ayuda mucho en ver el futuro obviamente también me recordaba que cuando se habla de soberanía alimentaria estamos hablando del derecho de acceder a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados fundamental producidos de forma sostenible ecológica y este tipo de producción obviamente está amenazada por varios intereses usted estaba hablando de bien público de intereses que no son que no van hacia el interés público y por eso nosotros como Unión Europea nos interesa mucho apoyar este bien público quiero insistir sobre un segundo punto o sea este compromiso de la Unión o sea el compromiso de la Unión Europea en soberanía y seguridad alimentaria no es un compromiso de un proyecto de una institución angelica obviamente es un actor clave en el sector es un compromiso a nivel regional y este compromiso es bueno si tenemos que ponerle cifras se eleva a más o menos 46 millones de euros un poco menos un poco más en dólares no es solamente dinero como decía Miguel o sea cada euro cada dólar cada colón que les llega o sea tiene que tener sentido y tengo la impresión de que si dentro del PRI-ICA tiene mucho sentido cuando estamos hablando también llegando de Europa trabajando para la Unión Europea y que estamos hablando de integración regional para mí es un placer estar acá porque estamos una organización regional como el ICA que tiene mucho éxito que ha tenido éxito muy concretamente en este tipo de proyecto y es uno de los ejes que queremos reforzar aquí en Centroamérica en pequeños países como acá o sea es fundamental trabajar los unos con los otros no es un mensaje que es fácil pasar o sea les puedo contar estuve en muchas reuniones de presidencia pro tempore del SICA este tipo de cosas es muy político pero al final este mensaje ustedes sí lo traen porque concretamente funciona estaba hablando también de cooperación con Colombia últimamente en cooperación está muy de moda pero yo creo que más que de moda tiene mucho sentido cuando usted dice hemos tenido cooperación con Colombia o sea me interesa ver estamos trabajando obviamente con unos fondos nuestros con fondos de Centroamérica del IICA la participación también de otros países de Latinoamérica este es el valor añadido fundamental que tiene el IICA en este tipo de proyecto pueden trabajar con gente de todo el continente al final de cuentas les quería también decir porque Luis me insistió mucho en esto que el PRIICA obviamente salió en esta dinámica entre productores investigadores y me decía que finalmente los universitarios acabaron siendo mejores productores y que los productores acabaron mejores investigadores a mí me gusta mucho esta dinámica o sea este intercambio es fundamental para al final tener resultados yo creo que a ustedes les interesa mucho otra parte que quisiera que quisiera reconocer aquí y yo sé que este proyecto inició con otro colega y lo reconozco cuando veo todo lo que hizo dentro del PRIICA que era Mauricio Peñalba es la revisión del PRIICA y la integración de indicadores de género veo muchas mujeres aquí trabajo desde bastante tiempo aquí en este país desde Managua pero voy a Costa Rica muy a menudo en esta dinámica de productores y productoras el papel de la mujer no es siempre fácil he trabajado bastante con el INAMU y con el MAC en esto y replantear el proyecto para integrar para integrar un enfoque de género yo creo que fue fundamental yo entiendo obviamente me contaron pero me dijeron que sí funcionó bastante bien en este proyecto al final quiero decir que como representante de la Unión Europea para mí otra vez es un placer participar en este evento de cierre es un programa útil exitoso y obviamente para la Unión Europea ser socio de este tipo de proyecto que desarrolla de manera estable y más resiliente a Centroamérica es verdaderamente el sentido de nuestra presencia en Centroamérica yo no dudo que el país que Costa Rica quiera rescatar esta experiencia no lo dudo porque siempre que vengo aquí a San José hablo con la gente veo muy a menudo gente del MAC del INPA de otras instituciones y yo creo que hay una verdadera voluntad aquí en Costa Rica de colaborar con los otros países de Centroamérica y este intercambio bien bonito y con sentido pues espero que salga adelante y que pueda ser de beneficio de todos los productores y productores acá en Costa Rica muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.